Un saludo para todo el mundo que está activo con este canal y también si tú eres nuevo por favor suscríbete Dale a la campanita de notificaciones para que los vídeos le puedan llegar más fácil todavía Bueno mi gente hoy vamos a hablar del sacrificio que se hace con animales Vamos a hablar de eso y las consecuencias que hay en eso Porque hoy en día veo que hay muchas personas que cogen esto como un relajo o mejor dicho como un juego Y no es así, vamos a hablar de eso ya ustedes saben que Santi Religiones es una familia Estamos aquí para informar y por favor vamos a darle like al vídeo y vamos a compartirlo también que eso es gratis Y continuamos Bueno señores ya estamos aquí Antes de entrar más en materia sobre esto que vamos a hablar sobre el sacrificio Vamos a hablar sobre los primeros hijos de Adán y Eva, mejor dicho Caín y Abel Para que ustedes tengan un entendimiento de lo que yo le voy a decir o mejor dicho le voy a hablar Todo el mundo sabe que Caín era un agricultor Era una persona por ejemplo que sembraba plátano, yuca, batata, lechosa, eso era lo de él Ese era su trabajo, eso es lo que él hacía Abel era un pastor de oveja, era una persona que atendía a su animal, así de simple Todos los años ellos tenían una promesa con Dios Ellos tenían una promesa Esa misma promesa es como si fuera un sacrificio Porque todos los años lo tenían que hacer Mientras respiraban tenían que hacerlo Esa promesa es un sacrificio Cualquiera persona que tuve que dice que tienen una promesa es un sacrificio Y más si es todos los años que tienen que hacerlo ¿Qué viene pasando? Caín, cada vez que llegaba la fecha X De dar esa ofrenda O de dar su sacrificio Él lo que hacía que buscaba toda la fruta Que ya estaban dañadas Fruta que ya él no necesitaba Él agarraba esa fruta Él, eso es lo quemaba Él le daba eso, él le daba a Dios como La ofrenda de él Él le daba eso a Dios como ofrenda Esa era la ofrenda que él le daba a Dios La fruta que él no necesitaba Esa fruta que se estaban ya dañando Eso es lo que él le buscaba y le daba a Dios Inclusive Abel era diferente Abel buscaba la mejor oveja Para darle a Dios como sacrificio Y Dios le dio la bendición a Abel Y a Caín no se lo daba Y ahí es que viene O mejor dicho surge La envidia De Caín sobre Abel Ahí Caín no quiere ver a Abel Y yo vengo con esto señores Es para que ustedes sepan La importancia Que hay en eso Que se llama Sacrificio Y ya ustedes supieron Ya ustedes saben Lo que Caín Hizo con Abel Por la envidia que se le entró En su corazón Mató a su propio hermano Comprende Ya de ahí Usted va a comprender Por lo menos De que estoy hablando La importancia que hay Cuando hablamos de sacrificio Ahora tú te preguntas Que por qué Estoy hablando de esto Del sacrificio El problema es Que hay muchos servidores Que apenas están comenzando Y ya quieren hacerle sacrificio A su loa Porque viene a una persona Que tiene el mismo ser O mejor dicho El mismo loa Que camina con ellos Y a ese loa Le están haciendo un sacrificio Matando un animal Y ellos quieren hacer lo mismo Pensando que eso es un juego No señores Eso no es así El problema es Este fulano Que usted vio Que estaba Matando a ese animal Para ese Ese loa O mejor dicho Es un sacrificio A ese loa Es porque Él tiene una promesa Con ese loa Tú no sabes Su compromiso Con ese loa Tú comprendes Esto de sacrificio No es un juego Hay personas también Que usted puede ver Todos los años Tú ve que esa persona Mata un toro Por ejemplo Es porque Eso es algo De raíz Por ejemplo Esa persona Encontró Que su papá Lo hacía Y al fallecer Su papá Él cogió Esa responsabilidad Y él hace lo mismo Él todos los años Le hace Ese atributo A ese ser Él le mata Un animal A ese ser Pero no es porque Yo veo Que tal fulano Le hace un sacrificio A su loa Y porque ese mismo loa Camina conmigo Yo tengo que hacer Lo mismo No Y el peor error De un servidor De misterio Es cuando usted Llega en un altar De una persona Y usted ve Que esa persona Hizo X cosa Y tú tienes que hacer Lo mismo en tu altar Usted se va a joder Mi hermano Porque usted no sabe La condición Usted no sabe Usted no sabe Por qué Esa persona Tiene eso Usted no sabe El por qué Esa persona Tiene esa cosa así Y tú lo vas a hacer Por eso Es que hay muchos Servidores Últimamente Que le está yendo De mal Todo le sale mal Todo lo que hacen Le sale mal Porque quieren copiar De lo que hace El otro Y esto no es así Cuando estamos Hablando de sacrificio Señores Yo me recuerdo En el 2008 Yang Yang Un brujo Que se llamaba así Yang Yang Era Eso era por el norte De Haití Era un sitio Que le dicen Caxie Moe Es un hombre muy raro Su número Del portal Para tú entrar En su casa Era 666 Yo me recuerdo Como si fuera hoy Él estaba haciendo Una fiesta A Zuluá Le estaba dando Comida a Zuluá Ahí mataban De todos los animales Mataban 17 Yo vi que mataban De cada animal Mataban 17 Eso estaba lleno De animal Allá adentro Dándole comida A esos Zuluá A esos diablos Yo me recuerdo Como si fuera hoy Estaban haciendo Una ceremonia En la noche Que comenzó A la misma 12 de la noche Cuando están Haciendo esa ceremonia Hay una mujer Supuestamente Que se le subió Un loá En la cabeza Y supuestamente Ese loá Que se le subió A esa mujer En la cabeza Era el loá Que iba a venir A recibir Un toro Que iba a recibir Un toro Vino a recibir El toro Y al ella hacer Por ejemplo El loá Que se le subió En la cabeza De ella Que iba a recibir El toro Ella tenía que matar Ese toro Bueno Ella La mujer Subirse Ahí mismo La gente Cogieron El puñal Comenzaron a limpiar Le hacerle Algunas cosas Al puñal Para pasárselo Porque ella Que subió Pidió su puñal Para 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 acabar Con el toro Cuando ella Fue a hacer Ese sacrificio Mira Señores Eso es algo Tremendo Ella le dio El primero La primera puñal Vamos a hablar Así Sencillo La primera puñal Que ella le dio Al toro Estaba todo bien El segundo Estaba todo bien El tercero Pa Que ella le dio Al toro Oye Yo vi Yo vi Que ella Como que Se acercó Un poco Más Hace el toro Pero esa mujer Nunca le llegó A sacar Ese puñal Dentro En la tercera Que le dio Yo no vi Cuando ella Se lo sacó Porque eso Se le quedó Al toro Y ella se cayó Al ella caerse En el suelo La mujer se cayó En el suelo En la tercera Vez que ella Fuyó El toro Ella se cayó En el suelo Esa mujer comenzó A dar sangre Por la boca Por la nariz Y todo el mundo Decía No, no Ella no tiene nada Que eso es lo Que es así Lo que se le subió En la cabeza Que es así Que es así Se jodió Esa mujer Ella se jodió Señores Se murió Se jodió Ahí en el suelo Señores Que eso fue algo Tremendo A poco rato El grito El problema es Que ella no tenía Ningún ser En la cabeza Y supuestamente Se le subió Ese loa Y ella fue a matar Al animal Y ahí mismo se quedó Ya ahí Ustedes tienen que ver Que eso Que sea el sacrificio Eso no es un juego Si usted ve Que una persona Todos los años Da una cantidad De animales A su loa Como sacrificio Como ofrenda Tú no vayas a hacer Lo mismo No vayas a hacer Lo mismo Porque tú no sabes Por qué esa persona Cuál es la condición De esa persona Y por qué esa persona Está haciendo eso Por eso Yo vine a hablar De esto Del sacrificio Hay muchas personas Que a veces Van a hacer un trabajo Tú vas a hacer un trabajo Tú vas a hacer un trabajo Y tú puedes decirle Al loa que está ahí No Yo quiero hacerte el trabajo Es más Te voy a regalar esto Te voy a regalar Este animal Te voy a regalar esto Si tú Haces que esto Que esto suceda bien Que todo pase bien Por ejemplo Tú quieres encontrar un trabajo Tú le dices Mira yo te voy a dar esto Voy a llevarte el cosa En tal sitio Este animal En tal sitio Te voy a regalar esto Si esto Todo pasa bien Ahora todo pasó bien Tú vienes a cumplir Esa es otra cosa Y todo es una promesa Tú le prometiste Que tú le ibas a dar algo Es una promesa Esto señores De sacrificio Esto no es un relajo ¡Gracias!